la cabeza, que acepte ni siquiera como hipótesis una amnistía que además de otorgar impunidad convierte en legítima una gravísima intentona sediciosa contra la integridad constitucional y que además es una invitación a volver a hacerlo. Ningún Estado que se pueda mirar directamente entre el concierto de las democracias en el que se abre la autodeterminación existe en el mundo para aceptar una autodeterminación explícita o camuflada como contrapartida para formar un gobierno. Y no hay tampoco un Estado que no avergüence a sus ciudadanos en el que se conceda carta de naturaleza a un prófugo de la justicia y se acepte que un eventual gobierno dependa de la voluntad de un golpista. Bienvenidos amigos a este nuevo programa del Mundo al Rojo. Recuerden el programa que cuentan lo que otros callan y si nos están viendo en estos instantes recuerden que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural porque aquí solo nos pondremos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado al señor Alnar, lo ha dicho claramente, ningún Estado democrático puede admitir la destrucción de su derecho, de su legalidad desde el propio Estado. Si un gobierno es capaz de destruir, de dar un golpe de Estado desde el propio Estado, es un gobierno ilegítimo. Y por eso Alnar, muy bien ha dicho, ha llamado a la rebelión cívica de la sociedad civil para evitar este golpe de Estado, amigos. Efectivamente, señor Alnar ha dado un paso muy importante como líder político, como expresidente del gobierno. Hay que hacer una rebelión civil para evitar que Sánchez directamente destruya nuestra nación y nuestras libertades. Y lo cierto es que ha hablado muy claro, muy claro. Y los socialistas están que rabian, ya están hablando de que claro, que quieren dar un golpe de Estado. No, 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 no. A ver, vamos a aclarar las cosas. Quien quiere dar un golpe de Estado, quien quiere destruir, quien quiere derogar la Constitución y hacer de las leyes un derecho de autor, hoy aplico una ley si me da la gana, pero mañana no, porque va a mí en contra, es el señor Sánchez y todos los garbanceros que le siguen. Y por lo tanto, amigos, cuando un gobierno es ilegítimo porque directamente no cumple la ley, porque hay que recordar que la democracia es el imperio de la ley, ese gobierno pierde la legitimidad. Y tanto las diferentes instituciones del Estado como la sociedad civil, en su conjunto, tiene que hacer todo lo que esté en su mano para evitarlo. Y eso es totalmente legal, porque el que incumple la ley es el gobierno de Sánchez. Pero miren lo que dicen ya los socialistas, como siempre, amigos, con esa demagogia barata, rancia, siempre parecen como avispas, como avispas rabiosas, diciendo que no, que lo que quiere dar un golpe de Estado es el Partido Popular y el señor Arnal. Escuchen a la portavoz de gobierno, que es que da pena. ...de absoluta gravedad, que un expresidente del gobierno haga este tipo de declaraciones, que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente, que son, desde luego, incompatibles con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país, que nos recuerda que fue él quien mintió a los españoles, que fue él quien utilizó el mayor atentado terrorista a nuestro país y que, por tanto, quien hizo todo eso tiene poca credibilidad y sus declaraciones no tienen ningún valor político ni tan siquiera moral. Pero sí creemos desde el gobierno que, por lo que representa su figura y el papel que aún tiene en el Partido Popular, requerirían de la petición inmediata del señor Feijó para que la rectificara en aras al interés de nuestro país, de los valores constitucionales y democráticos que no son propios y que no se corresponden, insisto, con este tipo de comportamientos propios. ¿Han escuchado, o la portavoz de gobierno, han escuchado, como siempre, los pájaros disparando a las escopetas, diciendo que Arnal está en contra de la democracia? O sea, una banda, una banda de cuatreros, amigos, que se pasan la democracia por el arco del triunfo. Una tipa que le dice que Arnal aprovechó el mayor atentado de la democracia y que no mintió. No, no, vamos a recordar. Quien aprovechó el mayor atentado de la democracia, el famoso 11M, fue Zapatero para ganar unas elecciones de forma fraudulenta. Y desde ese 11M, a partir de entonces, cambia totalmente la historia de España. Hay que recordarlo. No fue Arnal el que lo utiliza, todo lo contrario. Si Arnal ni se presentaba a las elecciones. Fue Zapatero y el Partido Socialista. Acuérdense, amigos, cuando lanzaron a sus hordas a las sedes del Partido Popular y decían que no queremos un gobierno que mientan. Joder, pues si no quieren un gobierno que mientan, imagínense el gobierno de Sánchez. Es que no es que mientan, es que de la mentira es su forma de hacer política. Pero, amigos, en esta situación hay que darse cuenta que no estamos hablando con personas, con señores o con señoras. Estamos hablando con verduleros. Estamos hablando con verduleros de tercera que verdaderamente son capaces de decir cualquier bazofia con tal de justificar que se está dando un golpe de Estado. Y esta señora, esta señora si tuviera un mínimo de decencia no estuviera diciendo esas cosas. Pero es una pañaguada. ¿Cómo iba a llegar a portavoz del gobierno si no fuera porque es una arrastrada de Sánchez? Si tuviera un mínimo de dignidad, de decencia y de patriotismo, esta señora mañana mismo se iba. Porque es indigno, es inmoral que esta gente, después de que están dando un golpe de Estado con filoterroristas, con los golpistas, con prófugos de la justicia, con comunistas, vengan a darnos lecciones de democracia, lecciones de moralidad. Porque, amigos, para dar lecciones, primero hay que saber lo que es la democracia, la moralidad y la dignidad. Y ustedes no saben ni lo que es ninguna de las tres cosas y directamente las pisotean. Hoy, amigos, tenemos un programón que no se pueden perder porque, lógicamente, estas palabras de Aznar yo creo que es una palabra ya de ir a más. Es lo que estábamos pidiendo. ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están nuestros líderes? Aznar habla directamente de que hay que hacer una rebelión cívica y estoy totalmente de acuerdo con él. Pero, además, hoy tendremos que hablar, amigos, de esa rebelión que también ha iniciado el Partido Socialista contra Sánchez y atención de ese auto del defensor del pueblo donde ha dicho abiertamente que hay indicios claros de irregularidades en el puchero del 23J. Atención, amigos, que esto es muy importante. Luego lo veremos con el señor Rocafort y con el señor Gabriel Adaujo de que ya el defensor del pueblo dice abiertamente de que no se cumple la ley en el proceso electoral del 23J. Por lo tanto, ya hay, digamos, indicios claros para el defensor del pueblo de lo que llevamos mucho tiempo aquí denunciando. Hoy lo vamos a ver y veremos también, amigos, algo muy importante. ¿Quién es la X que está detrás de Indra? Porque estamos constantemente atacando a Indra y que si Indra hace esto, Indra hace lo otro. Pero ¿quién está detrás de Indra? Lógicamente el señor Marlaska. Porque también vamos a ver, amigos, cómo los pliegos del Ministerio del Interior con Indra no se cumplen. O sea, los pliegos dicen que Indra tiene unas funciones, pero el Ministerio del Interior le da otras funciones a Indra. Lo vamos a ver hoy en un programa que todos ustedes no se pueden perder. Y como dice el expresidente del gobierno, el señor Aznar, me acompañan a esta revolución contra el eje del mal. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor Vera, José Antonio Vera. También en el programa de hoy tendremos a Fernando Martínez Dalmao junto al profesor Roberto Centeno. También estará con nosotros don Guillermo Rocafort para hablarnos de ese puchero híbrido. Sergi Fidalgo que nos irá hablando de ese golpe de estado desde Cataluña. Y también tendremos a Gabriel Araujo en un programón, amigos, que todos ustedes no se lo pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver en TTT de Madrid, de Valencia, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Murcia, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones en los móviles, en los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, pues nos pueden ver a través del 5TV Stip que sea compatible con Google, Amazon o Xiaomi. Y, cómo no, recordarles que a todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros. Y recordarles, amigos, que nos pueden seguir o mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que estará en pantalla al 669-7286-773. Ahí pueden mandarnos toda su información. Y vamos a empezar, amigos, porque en todo esto y siguiendo un poco la pauta del presidente Aznar, yo creo que la revolución cívica que él pide, pide la exigencia de todos. De todos. Y de todos quiere decir que la sociedad entera, el pueblo español, los partidos políticos que defienden la patria, sean de izquierda, sean de derechas, me dan lo mismo. Todos las instituciones que están defendiendo esta nación tienen que actuar. Y he estado leyendo una nota de Carles Enric donde se habla de la notificación fehaciente del candidato. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Pues lo voy a explicar. El día 26-27, supuestamente, todo indica que el señor Fijo puede que no sea investido presidente del gobierno. Si eso sucediera, su majestad del rey tendría que de nuevo empezar a llamar a todos los grupos políticos a consultas. De esas consultas, amigos, pues habrá grupos políticos que asistan y grupos políticos que no asistan. Lógicamente, en esas consultas, pues Fijo dirá de nuevo, yo tengo 172 votos, escaños a favor, Sánchez dirá, yo tengo 152, más los de los grupos de Esquerra, Junts, Bildu y PNV y, lógicamente, su majestad el rey, pues tiene que actuar de la siguiente forma. Porque si Sánchez, Sánchez solo puede estar en representación de 152 escaños. Tanto si va Yolanda Díaz a esas consultas como Sánchez serían 152 escaños. Y ahí está la trampa. La trampa o la argucia para que Sánchez diga que tiene suficientes escaños para ser investido presidente, tendrían que ir esos grupos que no fueron en la primera ronda y decir que apoyan a Sánchez. Eso es lo que se llama, amigos, notificación fehaciente del candidato. ¿Qué quiere decir? que esos grupos son los que le tienen que decir a su majestad que van a apoyar a Pedro Sánchez. Y no es Pedro Sánchez el que tiene que decirle a su majestad que esos grupos van a apoyarle. Porque en todo acto jurídico, pues lógicamente tiene que haber una notificación fehaciente y su majestad el rey no puede darse por enterado de que un tercero dice que esos grupos le pueden apoyar. Y ahí está una de las acciones o una de las cartas que tiene su majestad el rey para poder parar la investidura. Porque lógicamente su majestad el rey no debe darse enterado ni por un tweet ni por las noticias. No, 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 no. En derecho tiene que hacerse la notificación fehaciente. Y en este caso si esos grupos que son la basura política de Europa no van a esas consultas con su majestad y no le dicen que le van a apoyar o sea si le hacen una notificación fehaciente a su majestad que van a apoyar a Sátrapa de la Moncloa su majestad que daría a su arbitrio o a su discrecionalidad que esos grupos pues pueden apoyarle o no. Y podría tomar la postura de lógicamente no decida que Sánchez sea el próximo candidato para llevarlo al Congreso. Ojo que esto se haría de acuerdo a la ley. Otro día ya les hablaré de más de todas las funciones de su majestad el rey y cómo podrán pararla pero esta es una opción que tiene su majestad el rey si no van esos grupos y dicen que apoyan a Pedro Sánchez. porque Sánchez no se puede arrogar o sea decir que él representa a esos otros grupos porque no tiene la representación de esos grupos. Si esto no sucede ¿qué tiene que hacer su majestad? Por directamente convocar elecciones es decir que no hay ningún candidato que pueda formar gobierno y hacer automáticamente la convocatoria de elecciones porque eso es lo que dicen el artículo 99 de la Constitución Sánchez llevará un candidato al Congreso si ese candidato lógicamente dice que tiene 152 escaños a su favor pues ¿para qué va a llevar un candidato con 152 escaños si ha llevado al Congreso uno con 172 y no ha sido investido presidente? Sería ridículo ¿no? Sería totalmente ridículo. Ojo que esta carta la tiene su majestad es una carta legítima en derecho tiene que haber notificaciones fehacientes si no se produce esas notificaciones Sánchez no podrá decir que cuenta con el apoyo de la mayoría de la cámara y su majestad el rey tendría una escapatoria jurídica para que Sánchez no fuera investido. Por eso amigos la revolución tiene que empezar pero en ella tenemos que participar todos todas las instituciones para salvar a una nación que se llama España y para salvarla de un sátrapa que nunca nos imagináramos que fuera a destruir nuestra nación a derogar la constitución por la puerta de atrás y a meter a los enemigos de España a dirigir nuestra gran nación y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. y amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque bueno ayer hubo día de la comunidad de Cataluña y ojo que los independentistas parece que se desinflan es cierto que por otro lado van a obtener lo que nunca se imaginarían de un traidor como Pedro Sánchez pero vamos a ver el siguiente vídeo porque ha habido una desmovilización total dentro de esta chusma independentista véanlo. La Asamblea Nacional de Cataluña ha cifrado en 800.000 personas asistentes a las manifestaciones en Barcelona mientras que la Guardia Urbana de Barcelona había cifrado poco antes en 115.000 las personas que han asistido a esta manifestación por el día de la diada. La manifestación de este año bajo el lema Vía Fora se ha dividido en cuatro columnas que han salido de la Ciudad de la Justicia la Escuela Proa la Estación de Sants y la Plaza Leta Mendi y que han confluido en la Plaza de España de Barcelona. De este modo ha presenciado como algunos manifestantes han gritado Goberni Vissó al presidente de la Generalitat Pere Aragonés mientras que otros les han respondido con cánticos de independencia. La amnistía no es la solución porque una ley de amnistía es un perdón y un punto y final y para nosotros no es el final de nada porque seguimos teniendo el mismo objetivo que hemos tenido siempre la independencia. En esta columna también han participado manifestantes que llevan carteles de Goberni Vissó Fuck No y amnistía independencia. En momentos puntuales se han oído gritos de Puigdemont Presidente. Una persona ha gritado Aragonés Venut es decir Aragonés Vendido y otra No teniu vergoña No tenéis vergüenza a lo que los manifestantes han respondido pidiendo independencia. Pues amigos un día donde se ha visto también pues delitos delitos que el señor Marlaska pues no persigue que el representante del Estado en Cataluña que es el señor Pérez Aragonés no persigue y aquí es gratis aquí bueno como digas algo que a las feministas pues le sepa mal se hacen una cacería pero ojo como quemes una bandera de España que no representa a todos ahora quita una bandera LGTBI y te dicen que vas contra los derechos humanos ¿qué pasa? que la bandera de España no representa los derechos humanos y hay mucho más la unidad de España que no representa a todos pues esta gentuza las queman véanlo increíble esta chusma comete delitos abiertamente y nadie hace nada tenemos al otro de Sky a nuestro querido profesor don Roberto Centeno buenas noches profesor ¿cómo está usted? muy buenas noches muy bien aquí estamos profesor se ha desarrollado pues una diada de verdad que hablan de 800.000 personas pero básicamente no han llegado ni a las 100.000 personas las que se han manifestado pero vemos ya como Cataluña y los independentistas hablan abiertamente no de amnistía que es la derogación directamente de la constitución española por la puerta de atrás que haría Pedro Sánchez sino de la independencia y sobre todo de que si dan este paso tan importante directamente se abrirían las puertas a la independencia en Cataluña lógicamente bueno vamos a ver para que nuestros telespectadores estén bien informados tengo que empezar un poquito por atrás para que entiendan un poco lo que puede o no puede ocurrir miren ustedes el 6 de octubre del año 1934 cuando aquella nefasta revolución de octubre que fue la puerta de la guerra civil el genocida companis y le llamo genocida porque aunque no lo sepan ustedes este miserable durante la guerra civil se jactaba de haber exterminado a todos los curas frailes y monjas de Cataluña excepto a algún obispo que era amiguete bien este señor pensaba como piensan ahora los que están en su lugar los criminales golpistas que el pueblo saldría a aclamarle a él y a su banda de forajidos pero quien salió fue el general Batet con 200 soldaditos de reemplazo los detuvo a todos se rindieron sin resistar como cobardes que son los separantistas y acabó con la república catalana en 12 horas esto lo hicieron 200 chiquitos de reemplazo imagínense ustedes lo que podría hacer un batallón de profesionales de la guardia civil bien miren ustedes RC Junt y CUP perdieron 12,5 puntos porcentuales de apoyo el 23 de julio respecto a las anteriores generales respecto a las anteriores elecciones generales es decir están en caída libre y la diada con 100.000 personas que son en realidad una banda de enchufados públicos y subvencionados con el dinero que nos roban al resto de España fue el peor registro de la historia aparte de los años de la pandemia bueno pues a esta chusma nos quiere imponer a 40 100.000 100.000 miserables y criminales golpistas nos quieren imponer a 46 millones de españoles sus puntos de vista bien la única fuerza que tienen estos criminales golpistas y esta chusma que no tienen como he dicho ni media bofetada les viene de la megatraición de Sánchez que los necesita en su gran final que es el ser primero en su gran objetivo final que es el ser el primer presidente de la próxima república bolivariana él y su banda de forajidos atacan al PSG y de los cobardes y de la cobardía o mejor dicho y la traición porque lo que te he oído decir hace un momento sobre lo que el rey puede o no puede hacer es verdad pero el rey no va a hacer nada va a hacer lo que le diga Sánchez y por lo tanto todo esto es posible primero por el megatraidor Sánchez después por el cobarde por la cobardía y la traición del rey que en cuanto ya veremos si traiciona o no de momento ha dicho a señor Fijo que forme gobierno o sea eso es adelantarse a los acontecimientos que eso estaba pactado porque era para disimular porque sabía que eso no podía ser y le había dicho Sánchez que hiciera eso porque si dice Sánchez otra cosa lo hubiera hecho mira nos apostamos si quiere una botella de Roderick Cristal y un pero si yo con usted me apuesto muchas cosas y luego me gano y luego no cumple bueno he tenido una situación complicada mi mujer estuvo una semana en el taquirón de Marbella ya sé lo de su mujer pero no hay ningún problema yo me apuesto con usted lo que usted quiera pero continúe bueno continúo bien pues en cuanto Sánchez decida chascar los dedos el rey que de majestad no tiene nada hará las maletas como hizo su abuelo y se irá en este caso no a Italia sino a Estados Unidos y si no el tiempo pero no solo es él también es el cobarde y el traidor de Feijó que agárrense ustedes lo que ha dicho este tío hace unos días que hay que buscar un encaje a Cataluña que ha puesto a los del PP catalán contra las cuerdas pero que encaje hay que buscarle Feijó este tío que decía hace también dos semanas que hay tres nacionalidades como el llama que son Galicia el país rasco y Cataluña que son diferentes de la del resto de España vamos a ver Feijó vamos a ver que narices me estás hablando Galicia pertenecía al reino de León desde hace mil años de la época del Cid anterior al Cid y Castilla Castilla León que era la parte gruesa de lo que representaba España y la reconquista el país vasco pertenecía también a España desde hace mil años de hecho el señor de Vizcaya jugó un papel fundamental igual que los navarros en la batalla de las navas de Tolosa en el 1212 que debió ser el final de la reconquista y no lo fue por unas seis razones que no vienen del caso pero es que este tío el señor Feijó es un cobarde y es un traidor y lo ha demostrado por lo que acabo de decir que esto es bien reciente y luego cobardes y traidores todas las instituciones del Estado perdón empezando por las fuerzas armadas que han jurado han jurado les recuerdo señores de las fuerzas armadas han jurado defender la unidad de la patria hasta la última gota de su sangre bueno realmente de carcajada miren ustedes y luego la situación de Cataluña y con esto termino que es verdaderamente demencial es el sector público catalán es el que más el tercero que más ha subido en los últimos desde poco antes vamos desde el año 2019 tiene 206 entidades públicas señoras y señores que suponen un despilfarro anual de 45.300 millones 350.000 enchufados públicos que representan el 13,5% del total de empleados públicos pregunta muy concreta vale y a ver si es capaz en un minuto de responder si Sánchez le dice su majestad el rey que sea que vaya al congreso para que forme gobierno a partir de entonces que tendría que hacer la sociedad española dígamelo a ver si me lo puedo resumir en un minuto bueno lo que ha dicho Ayuso continuamente lo ha dicho ya dos o tres veces en la última 10 días tiene que impedir como sea saliendo a la calle el que esto ocurra tiene que haber una manifestación general en toda España ya que las instituciones el rey y la oposición son unos cobardes y unos traidores y las fuerzas armadas también porque las fuerzas armadas esto no lo pueden permitir y lo van a hacer entonces también está de acuerdo usted con lo que dijo ha dicho el señor Aznar que hay que iniciar una rebelión cívica para evitar todo esto total estoy total y absolutamente de acuerdo con el señor Aznar que por cierto fue el que empezó rindiendo España a los separatistas catalanes concretamente al señor Puyol al que le entregó la enseñanza y la sanidad que fíjense ustedes el daño que ha hecho bueno la enseñanza ya estaba entregada de antes no 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 perdón se la entregó se la entregó Aznar específicamente y además se cargó al PP de Cataluña así que estoy de acuerdo con lo que dice Aznar pero a buenas horas mangas verdes bueno ya pero si don Roberto estoy de acuerdo pero si está de acuerdo ahora lo que tenemos que hacer es con todos los que estemos de acuerdo apretar perdona y no está haciendo reproche que vaya que vaya el delante y yo desde luego iré detrás bueno pues eso eso es importante eso es importante por lo menos lo que tenemos que es unir a todos los digamos a todos los patriotas en una selección hayan cometido errores o no hayan cometido errores porque esto es una situación se está quemando el bosque y el bosque hay que salvarlo ya pero algunos fueron los que empezaron a ello porque si Aznar no hubiera cedido todo lo que cedió al golpista Puyol no estaríamos así ahora pero bueno la situación de Aznar no es la de ahora que aquí estamos hablando no es la de ahora ahora es infinitamente peor es infinitamente peor don Roberto Centeno como siempre muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo dele un gran beso a su mujer que se ponga mejor que sabe que le tengo mucho cariño y cuídese usted también mucho muy bien muchísimas gracias se lo diré y amigos vamos a continuar con nosotros está el señor Vera buenas noches don Antonio Vera ¿cómo está usted? muy bien buenas noches la primera pregunta obligada José María Aznar el presidente José María Aznar ha dicho abiertamente que tiene que haber una rebelión cívica para parar este golpe de estado lo ha dicho con todas las palabras lo han salido las no bueno él no ha utilizado la palabra golpe de estado la palabra la ha utilizado la señora la señora pero bueno lo que sí ha dicho que hay que hacer una rebelión cívica porque contra esta Aznar puede decir un golpe de estado de otra forma pero realmente lo que se está dando es un golpe de estado de este propio estado sí no no esa es la interpretación que usted y nosotros y cualquiera puede hacer pero él no lo ha dicho porque sabía que de inmediato le iban a atacar como le han atacado diciendo que es un golpista que lo que estaba haciendo es una proclama golpista él lo sabía que es lo primero que van a hacer cosa que es mentira porque él lo único ha sido muy cuidadoso una proclama o sea cuando un gobierno un gobierno desde dentro del gobierno destruye la legalidad vigente pero es que él no ha hecho la sociedad civil tiene derecho a hacer una rebelión civil contra esa situación que eso es lo que ha dicho José María Arnal claro por eso es que él no ha hecho ninguna proclama golpista eso ha sido la interpretación que ha hecho la señora portavoz del gobierno que pues a saber qué es lo que había hecho para salir por por petineras de esa forma él ha hecho simplemente un llamamiento a la ciudadanía a la sociedad civil para que efectivamente se haga todo lo posible para parar este ataque contra la igualdad de los españoles porque esto es un ataque contra la igualdad de los españoles porque al final lo que se va a hacer es dar un privilegio a unos políticos que han sido efectivamente unos polquí unos golpistas que es lo que decimos pues todos los que tenemos la oportunidad de decirlo y que al final van a salir de rositas porque ni siquiera van a ir a la cárcel ni van a tener que ser comparecer al juez como le va a pasar al señor Podemont por tanto Aznar ha hecho lo que hay que decir que es lo que ha dicho Ayuso hay que movilizar y hay que hacerlo con mucha habilidad es muy importante que quien se haya puesto al frente de esto no sea el PP no sea Vox no sea Ciudadanos no sea ningún partido político sino sociedad cívica catalana que sea como en la época y usted se acordará como se acordarán todos los telespectadores en la época de las manifestaciones contra ETA fue la Asociación de Víctimas del Terrorismo pues ahora Sociedad Cívica Catalana que ha convocado ya una primera manifestación para el día 8 en Barcelona bueno pues esto es lo que tiene que ser y a partir de ahí que efectivamente la sociedad civil se revele se manifieste y por supuesto que también lo hagan las instituciones y los colectivos pero con todas las armas que te da la ley salir a la calle a protestar contra tu gobierno eso no es ninguna ninguna ilegalidad sino una obligación incluso muy importante es que esto sea un escándalo internacional llevarlo a Europa por supuesto y que lógicamente que el mundo entero sepa lo que este tipo está haciendo que es derogar la constitución por la puerta de atrás por la puerta de atrás y derogar el sistema y abrir un sistema constituyente con unos partidos que son la basura política occidente por eso la otra opción la otra opción es lo que se ha hecho por ejemplo con la vicepresidenta aparte de la presión de la ciudadanía en la calle que es lo que propone Aznar lo que ha dicho Ayuso es la política de poner querellas criminales que eso es lo que han hecho por ejemplo contra la vicepresidenta del gobierno por reunirse con un oído de la justicia y no colaborar con la justicia eso dice bueno luego llegará el tribunal constitucional y eso el tribunal constitucional lo dejará sí sí pero durante los años en que tenga que ir al juez que tenga que comparecer que tenga lo va a pasar nada bien por tanto esa política de persecución digamos en los tribunales o de estar muy atentos para llevar a los tribunales todas aquellas iniquidades que se hagan por parte de los políticos perfecto eso es lo que hay que hacer además de esa presión a la ciudadanía pues amigos vamos a continuar porque miren lo que hizo el sátrapa de la Moncloa dice que Sánchez se lanzó a negociar la amnistía de Puigdemont sin respaldo de la fiscalía atención ni de la abogacía del estado cero informes Pedro Sánchez se ha lanzado en tromba a impulsar una amnistía para tratar de lograr su investidura sin ningún soporte jurídico que avale la legalidad de una medida exigida por Puigdemont repudiada incluso en el Partido Socialista Obrero Español e insuficiente nos va acompañada de un compromiso de aprobación de un referéndum de autodeterminación que legitime el mandato del 1 de octubre en palabras de esta misma semana del expresidente catalán prófugo del Waterloo así consta la documentación obtenida por el debate en la que la oficina del presidente del gobierno reconoce que no dispone ni ha encargado estudio informe o aval alguno de las principales instancias jurídicas nacionales como la Fiscalía General o la Abogacía del Estado que den soporte a lo que para muchos incluidos varones territoriales y dirigentes históricos del PSOE supone una rendición del Estado de Derecho lesiva para la Constitución claro si es que ¿a qué va a pedir un soporte al Fiscal General del Estado? si es que si el Fiscal General del Estado le da un informe a Sánchez donde le da cobertura legal para aprobar una ley de amnistía estaría prevaricando de arriba a abajo porque cualquier persona que empieza a estudiar Derecho el primero Derecho sabe perfectamente que la amnistía no entra en nuestra normativa y menos en la Constitución y lógicamente cualquier abogado del Estado que son uno de los mejores juristas que tiene este país si le da un documento dándole cobertura legal a esto amigos tiene que terminar en la cárcel por prevaricación y habrá juristas individuales que digan que metan sus morcillas esos son pan y aguados que le pagan su dinero pero cualquiera jurista que forme parte del cuerpo jurídico del Estado y haga un informe a favor de esto hay que ir a por él señor Vera hay que ir a ir por él por prevaricación por eso no ha pedido los informes porque sabe que no le van a hacer ningún informe salvo que efectivamente se lo pida un constitucionalista estos tipo Pérez Rollo y no sé cuántos que son del ala más extremista de Izquierda Unida y del Partido Comunista y que esos dirán lo que haga falta pero un abogado del Estado en ejercicio un fiscal general del Estado en ejercicio o la fiscalía de algún órgano representativo el Consejo de Estado el Consejo del Poder Judicial que tendrían todos que dar un informe sobre una ley tan polémica y tan extrema como esta no van a dar ningún informe porque él sabe que todos los informes que le den van a ser negativos y por tanto la vía express para aprobarlo mientras más pronto mejor por la vía política y se acabó efectivamente es desde el punto de vista político es pues eso una actuación absolutamente fuera de lo normal es una actuación que se podía calificar como algunos se están haciendo en algunos ámbitos de golpismo político porque eso no se puede hacer y estamos hablando también de los juristas de la mesa del Congreso si los juristas de la mesa del Congreso dan cabida a esa ley estarían también cometiendo algún tipo de delito porque esto es como si se propone una ley para matar a todos los señores rubios de este país sí lo que pasa es que como no es un asunto en principio hay que verlo que afecte al reglamento ni al funcionamiento del Congreso etcétera lo puedes sacar adelante sin necesidad de tener tampoco que pedir ese informe al margen de que los letrados lo puedan hacer que evidentemente lo harán pues como acaban de hacer con el caso del tema de las lenguas cooficiales en el Congreso que es que han dicho que esto en este momento no se puede hacer en España pero como ya sabe Sánchez sabe que todos los informes van a ser contrarios no le quede usted la menor duda de que él no va a pedir ningún informe en todo caso lo va a sacar si llega a tiempo y ya veremos si llega a tiempo está diciendo que es que a lo mejor no llegan a tiempo pero probablemente sea una cortina de humo para que se deje de hablar de este tema que él sabe que ya le está erosionando Pues amigos vamos a continuar porque atención que al final quien nos va a salvar van a ser los independentistas porque están aguantazos ayer se vio en la diada que están aguantazos como atacaban a Pera de Agonés que le llamaban traidor directamente apoyaban a a Puigdemont y mire lo que dice la noticia dice la pugna entre Junts y Esquerra Republicana enfría la investidura y atención y dispara el temor a nuevas elecciones dice Gobierno y Partido Socialista descontaban la semana pasada la distorsión que introduciría a la diada en la negociación de la investidura sin embargo también pronostican que pasado el 1 de octubre se rebajaría la presión y ello precipitaría el acuerdo con Junts por Cataluña este optimismo se ha desvanecido según las fuentes socialistas consultadas por Deoyetip el clima en los círculos del Partido Socialista Obrero Español se mueve entre el realismo y el pesimismo en este sentido son conscientes de que la pugna en el seno del bloque independentista podría llevar la negociación a un terreno de posiciones inasumibles en el que se hace cada vez más probable una repetición electoral mientras que en Cerrat se ha dictado la ley del silencio los negociadores socialistas admiten que hay un forcejeo con Junts en torno a las reclamaciones que parecen inamovibles por parte de Carlos Puigdemont el mediador internacional la aprobación de una amnistía y la renuncia a la unilateralidad fuentes gubernamentales constatan a este periódico que es imposible que Junts se comprometa por escrito a no volver a la vía unilateral y entierre la posibilidad de un nuevo referéndum ¿cómo va a hacerlo estando Esquerra Republicana al lado? explican estas fuentes conscientes de que ambas partes se encaminan a una escalada de las exigencias y la negociación y no un punto de acuerdo atención amigos que esto ya lo dijo en su momento Sergi Fidalgo que luego hablaremos con él porque ojo dentro de los independentistas hay una guerra fratricida entre la Esquerra Republicana y Junts y esa guerra se ve en la diada ¿por qué? porque están tratando a Esquerra Republicana como casi como los colaboracionistas como los cipayos que se venden a Pedro Sánchez y Junts lógicamente hay elecciones el año que viene Junts quiere recuperar ese poder que le ha sido usurpado por la Esquerra Republicana por lo tanto las pretensiones de unos y otros podían llevar a esas negociaciones a fracasar señor Vera podría ocurrir pero fíjese una cosa ellos saben son perfectamente conscientes de que lo único que les salva desde el punto de vista político políticamente solo pueden estar vivos si Sánchez es elegido presidente del gobierno por tanto por mucho que se peleen a la hora de la verdad seguramente van a apoyar a Sánchez porque saben que es la única baza que tienen para tener para seguir teniendo fuerza yo lo que veo don Jesús es que se está produciendo un movimiento dentro de su mar y del Partido Socialista que es un movimiento un poco extraño porque como han visto que se produce una rebelión ciudadana pero también interna dentro del Partido Socialista por supuesto en el PP y en el Vox eso era lo lógico pero la del Partido Socialista y la ciudadana les preocupa y la institucional y entonces están tratando de bajar el sufle como que para quitar importancia al tema de la investidura de Sánchez como diciendo que no va a salir no va a salir para que en última hora sí que salga ¿Usted cree esto que es una estrategia más del Partido Socialista? Yo creo que es verdad el enfrentamiento que tiene Junts con Esquerra Republicana porque eso es evidente pero que a ambos les interesa que salga Sánchez y que por tanto a la hora de la verdad votarán a Sánchez ahora al Partido Socialista y a sumar no les interesa que el sufle siga hinchándose tal como está sucediendo ahora dentro del Partido Socialista y en la calle y por tanto lo que quieren es bajar ese sufle ¿Y cómo lo hacen? Pues diciendo que esto no va a salir no va a salir porque es muy difícil no hay tiempo etcétera etcétera con lo cual ya la gente no se escandaliza tanto y luego a la hora de la verdad pues ya veremos cuando termine la investidura fallida de Fijo Pues vamos a continuar amigos porque si éramos pocos y dice Refran y parió la abuela miren lo que dice el PNV y Bildu también reivindican su derecho a decidir ahí lo tenemos pero si es que es normal si es que es normal amigos es que como este tipo haga la ley de amnistía abren canal o sea se puede proceder un movimiento revolucionario de independencias parecido al del año de los cantones de la primera república es que abren ganar la constitución abren ganar el estado y da pie a que haya declaraciones unilaterales de independencia en cualquier parte de España es que este señor este señor si tiene que vender y lo voy a decir así de claro si tiene que vender mañana mismo al moro de Marruecos al rey moro le tiene que vender a su madre se la vende amigos para ser presidente de gobierno y una persona con tan poca ética y tan poca moral no puede ser nunca presidente de gobierno señor Vera si bueno es que ya sabemos y conocemos como es el personaje y bueno fíjese una cosa claro Puigdemont y los golpistas catalanes ellos piden la amnistía pero Bildu va a decir queremos la amnistía para los etarras como los etarras resulta que no van a tener la amnistía y si la van a tener los golpistas de Cataluña nosotros queremos también la amnistía para todos los etarras para los que hicieron apología al terrorismo etcétera etcétera y desde ese punto de vista tienen razón desde ese punto de vista porque porque son mejores los de Cataluña que los del País Vasco evidentemente unos eran unos terroristas que mataban a la gente que es una auténtica barbaridad pero los otros eran unos golpistas por tanto Bildu va a decir nosotros también y es lógico que lo digan desde esa perspectiva desde ese punto de vista por tanto cuando abres la puerta a una barbaridad de este tipo te puede colar cualquier cosa en fin es como han dicho los expresidentes de gobierno y tantos dirigentes socialistas de renombre todo esto es muy peligroso y de ninguna manera se debería producir ni se debe consentir pues amigos lógicamente esto es una preocupación constante pero como pueden ver ustedes por ejemplo al señor Vera no le pre esas preocupaciones las lleva por dentro pero no se les refleja en arrugas porque toma colacel amigos y para que ustedes pues si tienen estas preocupaciones no le creen arrugas pues para ello tienen colacel anti-os las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacel anti-os de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta asoción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la alastina la tropolastina o el ácido y alonórico gracias a su completa composición un sobre al día de colacel anti-os produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel anti-os mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de esa gran revolución que se está iniciando era lo que pedíamos ayer llevábamos toda la semana diciendo que necesitamos que nuestros líderes se pongan adelante el señor Aznar la señora Ayuso están ya diciendo abiertamente que hay que hacer una gran revolución cívica y sociedad civil catalana amigos prepara una manifestación para el 8 de octubre en Barcelona contra la amnistía hablaremos de todo eso y también de la gran rebelión dentro del partido socialista de lo que ha dicho Francisco Vázquez de lo que ha dicho Tomás Gómez atención dentro de poco va a haber un gran acto de fuerza un gran acto de fuerza dentro del partido socialista para intentar que cambien de opinión los diputados socialistas se está moviendo todo y el sátra para la buboncloa amigos puede que caiga que caiga de su caballo y deje a España en paz todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol